El reto muchachón, cambia y evoluciona. Si vives en Guadalajara, es tu oportunidad de tener una consulta personal conmigo frente a frente, donde resolveré todas tus dudas y junto a un profesional te ayudaremos a tener tu mejor cabello largo posible. Y todo este proceso será documentado para mi canal de YouTube y tú podrás salir en uno de mis próximos videos inspirando a muchos más muchachones a dejarse crecer el cabello. Solamente debes de seguirme a mí en mi Instagram y seguir también la cuenta del Reto Muchachón. Deberás enviar un video por mensaje privado no mayor a dos minutos a la cuenta del Reto Muchachón, donde tú me cuentes el por qué es que tú necesitas mi ayuda para cuidar tu cabello y tener tu cabello largo. También deberás enviar una fotografía de ti y tu cabello de frente, de perfil, de espaldas y de arriba de tu cabeza o de tu cabello. Tienes hasta el lunes 19 de abril para enviar todos los datos a la cuenta del Reto Muchachón para ser uno de los seleccionados que recibirá mi asesoría personal frente a frente para tener tu cabello largo. ¡Ojo mi muchachón! Recuerda que solamente participarán las personas que envíen su video con todos los datos que les acabo de solicitar a la cuenta del Reto Muchachón. Solamente las personas que envíen su video con todos los datos que les acabo de pedir a la cuenta del Reto Muchachón antes del 19 de abril podrán participar solamente los que lo envíen a la cuenta del Reto Muchachón. ¡Ojo en esto! Te dejo toda la información y más que necesitas saber acá abajo en la descripción de este video para que vayas, la cheques y así tú estés participando, para que seas uno de los seleccionados para que yo te dé mis consejos, mis recomendaciones, analice tu cabello en persona, te pueda ver a ti, lo cheque, lo vea y te dé mis mejores consejos para que tú tengas tu cabello largo. Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video. ¡Good luck! Pues ya han pasado 11 meses, mi muchachón, desde que inicié a dejarme crecer el cabello, desde que me rapé. Increíble que ya hayan pasado tanto tiempo y que sea tan rápido que el año pasado se nos fue volando y ya estamos 11 meses. Ya estoy a un mes de cumplir un año de que me dejé crecer el cabello y que me rapé prácticamente. Pues este es el video donde te comento y te documento todo lo que viví durante este onceavo mes. Pues como lo viste en mi video, ya me hice mi segundo despunte, que en realidad es más un recorte. En este caso yo me hice un recorte, no fue tanto un despunte como ustedes lo vieron en ese video, que si aún no lo ves te lo dejo acá arriba para que lo vayas a ver. En este video te platico un poco respecto a cuál es mi idea de este recorte, por qué fue que lo recorté de esta forma, pero bueno, ahí está para que lo vayas a ver en ese momento. Pero ahora te voy a hablar de lo que viví en este onceavo mes. Pues la verdad que este segundo recorte despunte, como tú le quieras llamar, me ha gustado muchísimo porque esto me ha ayudado a darme una mejor idea de el estilo al que voy a ir exactamente, de cómo es que mi cabello va a ir creciendo, de cómo se me va a ir viendo conforme vaya creciendo mi cabello. Y la verdad que me ha gustado muchísimo este estilo. Y me gusta también cómo ha sido el feedback o los comentarios de las personas que están alrededor de mí, mis amigos, mis familiares, me dicen que les está gustando muchísimo este estilo que estoy llevando actualmente y cómo lo estoy dejando crecer en esta ocasión. Y creo que eso es algo muy bueno. Me gusta escuchar los comentarios de las demás personas, pero también mi opinión personal es que sí me está gustando y me está quedando perfectamente este nuevo corte. Y algo que también me estaba dando cuenta en este mes justamente cuando estaba checando los videos de los meses anteriores es que también ya cumplo un año utilizando este shampoo de Billion que ya se los había comentado hace un año prácticamente o casi un año. Se los había comentado que estaba utilizando este shampoo. Este ha sido el shampoo que he utilizado pues desde hace un año, pero desde que me rapé mi cabello ha sido el shampoo que me ha ayudado a crecer mi cabello muchísimo más y a fortalecerlo porque es un shampoo anticaída. Y algo muy importante en el proceso de crecimiento es que no se nos cae el cabello porque muchas veces podemos tener el cabello largo o podemos estar dejando crecer nuestro cabello y vemos que se nos cae demasiado cabello y vemos que estamos batallando con el crecimiento. Y la verdad que a mí no se me ha dificultado en lo absoluto nada. Al contrario, creo que me ha crecido muchísimo cabello que me lo he recortado después y me ha crecido más cabello y me lo he recortado otra vez. Pero la verdad que creo que el secreto detrás de todo este proceso de crecimiento que ha sido muy fácil y muy bueno ha sido este shampoo. Además de los beneficios en la cuestión del crecimiento y de la anticaída porque es un shampoo anticaída para que no se me caiga el cabello. Otra cosa que ha ayudado también es que mi cabello se vea como más brilloso, saludable, que se vea pues bien la verdad y creo que es algo que ha ayudado muchísimo este cabello. También algo que utilizo es este spray anticaída que también en este llevo menos tiempo utilizándolo pero sí me ha gustado muchísimo. Utilizo estos dos como complementos y es muy importante que los utilices a diario los dos en conjunto para ver mejores resultados. Pues sí, la verdad quisiera recomendarles este shampoo junto con este anticaída que me ha ayudado. Como les digo, ya llevo un año probándolos, entonces pues ya tengo amplia experiencia con estos dos productos. Si tú quieres tener este mismo kit y este mismo proceso de crecimiento con estos dos productos que yo estoy utilizando actualmente y que voy a seguir utilizando, te dejo el link a la tienda y la información completa de cómo lo puedes tú pedir acá abajo en la descripción para que vayas, lo pidas en este momento. Te dejo el Instagram y el contacto acá abajo en la descripción junto con el teléfono donde tú les puedes mandar, que es la forma en que yo los pido, es la forma en que yo los compro. En el Instagram o en el teléfono que te dejo aquí de WhatsApp, es la forma en como yo los he contactado para comprarme estos productos. Que este lo utilizas ya sea con el cabello húmedo o seco, te lo echas así arriba y después lo peinas. Yo lo suelo utilizar después de salir de bañarme porque como este shampoo lo utilizo tres minutos, aproximadamente me lo dejo aplicado en la regadera. Después este el liquidito te lo dejas por todo el día y es una magia de verdad. Esto porque te ayuda muchísimo a que se vea mucho mejor tu cabello. Y otra cosa muy importante, aparte de que me hice este segundo despunte en este onceavo mes, de que me di cuenta que llevo ya un año utilizando el mismo shampoo con los productos que me han ayudado. Pues otra cosa que les quiero decir, muchachones, es que probablemente este sea el último despunte que le haga mi cabello. Sí, yo sé que ustedes están en shock, así como, 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 a ver, espérate. El señor despuntes, el que siempre recomienda despuntes, nos está diciendo que este puede ser el último despunte que se esté haciendo. Y sí, y es que yo en otros videos anteriores se los he recomendado, les he dicho como el cuarto o quinto mes hagan su primer despunte. En el octavo al décimo mes hagan su segundo despunte. Pero, si ustedes checan en otros videos, también les he recomendado que el tercer despunte sea unos meses más adelante y no inmediatamente a los cuatro meses o a los cinco meses después de su segundo despunte, como lo hemos estado haciendo, como yo lo he estado haciendo. Mi primer despunte fue a los cinco meses, este segundo despunte fue a los once meses, o sea, seis meses después prácticamente de mi primer despunte. Este tercer despunte podría ser que tarde unos nueve meses en hacerme el siguiente recorte. Pero eso se los voy a estar platicando en otro video, donde les voy a contar un poco de forma más extensa cuál es el plan para este tercer despunte, por si acaso ustedes se lo están dejando crecer, para que ahora sí ustedes puedan ver todo el detrás del por qué tanto friegue yo con los despuntes, es que muchos de ustedes ya veo que sí les molesta a algunos de que por qué los despuntes, ya lo van a ver más adelante, pero todo, como les digo, tiene un por qué. Yo ya viví este proceso hace unos años atrás, yo ya cometí incluso algunos errores en ese proceso de crecimiento y fue por eso que decidí volver a dejarme crecer el cabello con esta forma que me di cuenta que había cometido los errores y ahora los mejoré, ahora los adapté y pues la verdad que después les voy a contar más respecto a los errores que cometí la primera vez, que no estoy cometiendo esta segunda vez dejándome crecer el cabello y también el por qué ya no me voy a recortar el cabello, por qué ya no me voy a hacer despuntes y la forma detrás de toda esta manera que tengo yo de dejarme crecer el cabello que muchos de ustedes también están siguiendo. Pero bueno muchachón, ya sabes que me puedes seguir a mí en Instagram que es ahí donde estoy en constante contacto contigo. También no olvides seguir utilizando el hashtag reto muchachón en todas tus fotografías si es que te estás dejando crecer el cabello. No olvides suscribirte también a este canal para que te actualices junto conmigo en cómo estamos dejándonos crecer el cabello mis muchachones y yo. Y también no olvides darle like para yo saber que te gustan estos videos donde te estoy actualizando mes a mes en este proceso de crecimiento de nuestro cabello. Igual también te dejo acá abajo en la descripción los datos de contacto para que tú puedas pedirte también este mismo kit que yo estoy utilizando desde hace un año para dejar crecer mi cabello. Te dejo todos los links y contactos y teléfonos acá abajo en la descripción para que los pidas y tú también te estás dejando crecer el cabello junto conmigo con los mismos productos. Y también muchachón, si eres de Guadalajara, recuerda que nos podemos conocer y te puedo ayudar y te puedo asesorar. Me encantaría que pudieras participar en esta nueva evolución, en este nuevo proyecto que tú vas a ser el protagonista de uno de mis videos. Así que ya sabes, participa y haz todos los pasos. También te los dejo acá abajo en la descripción. Todo para que tú participes en el primer reality show de mi canal. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck!